Denle la bienvenida a nuestra invitada. Vamos a aprender algo esta noche. Bueno, bienvenidas, Francis Jorge, a Nuevo Diario de la Noche. No, gracias a ustedes por la oportunidad de estar en su espacio con su selecto y exquisito público y en los hogares de la República Dominicana. Francis, ¿qué es gobernanza municipal? ¿Por qué la dirigencia política dominicana, por qué todo aquel que debe y quiere hacer un ejercicio comunitario, legislativo, municipal, debe aprender gobernanza? Bueno, primero permítanme presentarle que el Partido de la Liberación Dominicana, el 15 de febrero, dio apertura a su escuela de formación en gobernanza municipal. Somos el primer y único partido de la República Dominicana con una escuela de formación en un tema y un ámbito específico, como son los gobiernos locales. Creo que por qué gobernanza municipal y por qué este énfasis, porque justamente son los gobiernos más cercanos a la gente. Por tanto, hablar de municipalidad y gobierno local no es solo hablar de basura, como la gente dice, residuos sólidos, sino que todas las políticas públicas pasan en el territorio. Entonces, esta generación de hombres y mujeres que lleguen a los gobiernos locales, aunque no sean especialistas en todo, pero ya no se habla solo de basura, hay que hablar de género, hay que hablar de deporte, hay que hablar de cultura, porque todo pasa en el territorio y el desarrollo nacional empieza en el desarrollo local. Entonces, por eso la importancia de que todo aquel que llegue a gobernar el territorio tiene que saber a qué va. ¿Cuántas escuelas tienen diseminadas, si es solo una, una sede central? ¿Y cuáles son los requisitos para los dirigentes, militantes, llegar a la escuela? Aunque la ley no lo prohíbe, pero sí el partido ha hecho un énfasis que todos los precandidatos a puestos municipales, sea alcalde, regidor, vocal o director, vicealcaldesa, aún vaya a aspirar, tiene que pasar por la escuela. Las clases son una combinación de clases presenciales los jueves en la Casa Nacional, se están haciendo virtual, y ahora justamente en la entrega de los 648 certificados que entregamos el jueves, del total de 1,264 compañeros y compañeras que ya se han formado en la escuela desde febrero hasta el día de hoy, pues lanzamos la escuela itinerante. A partir de ahora nosotros vamos al territorio y estaremos dando lo que llamamos el curso del ABC municipal en cada territorio. En este caso voy el viernes a Azoa, el sábado toca al Distrito Nacional, el domingo en Monteplata, pero queremos que todos los precandidatos, además de que lleguen con sus sueños, ilusiones de proyectos, lleguen como marca PLD. ¿Qué significa eso? Que hay temas, iniciativas y proyectos que llegan como una iniciativa del partido, defender la transparencia, la rendición de cuentas, el presupuesto participativo, o sea, son parte de trabajar con la gente que para nosotros no va a ser negociable para esta nueva generación. ¿Y cuántas horas de esa capacitación se le da al transfugismo? Bueno, hasta ahora no hemos abordado ese tema, pero... ¿Cómo puede ser el primero? Bueno, pero entiendo que en la medida en que se le está explicando a ellos que tú eres un servidor público, que cuando tú llegas como marca PLD a defender principios, valores, proyectos, iniciativas, tú vas a llegar a defender a una ciudadanía, entonces el transfugismo no va a ser parte de esta generación de hombres y mujeres. Entonces, Francis, esta escuela es única y exclusivamente para dirigentes y cuadros peledeístas, o sea, no está abierta para todo público. Mira, hay personas que se han acercado que son o no son de partido, incluso amigos de otros partidos, yo le he dicho, pueden venir. Lo que pasa es que ellos han preferido ir quizás a clases más virtuales, porque las presenciales, si tú ves a la Casa Nacional, pues obviamente te pueden etiquetar. Pero no está cerrada, pero lógicamente los que han estado participando y beneficiándose de la escuela son peledeístas. Francis, adentrándonos un poquito en la agenda política, yo sé que estás acá básicamente para visibilizar lo de esa escuela de formación, que aprovecho para felicitar y creo que los demás partidos deberían de asumir esto, no por un tema político, sino por un tema de que es sumamente necesario para el país. Pero en el tema político, se están hablando de unas alianzas ya que se están concretando entre la fuerza del pueblo, el Partido de la Liberación Dominicana, y sobre todo con miras en el tema de la demarcación del Distrito Nacional en la capital. ¿Qué tan de cierto es eso y cómo está posicionado en este caso la propuesta del Partido de la Liberación Dominicana? Mira, el Partido de la Liberación Dominicana siempre ha sido un partido que ha ganado con alianzas. Lógicamente, como en todos los partidos, hay un grupo que quiere, otro que no quiere, pero la verdad es que hay una comisión para trabajar el tema de la alianza. Lo que no está definido es con quién, cómo y cuándo, pero de qué va a haber alianza, va a haber alianza. O sea, que ustedes se atreverían a apoyar a Rafael Paz como candidato de la fuerza del pueblo. Bueno, en mi caso, tú comprenderás que yo fui candidata vicealcaldesa por el Distrito Nacional acompañando a Domingo Contreras. Por tanto, mi candidato, y estoy segura que será el próximo alcalde, definitivamente va a ser Domingo Contreras. Ella está definida. O sea, que dentro de las negociaciones que hay, porque hay negociaciones, o sea, dentro de la fuerza del pueblo y el mismo PLD, la única forma de que se apoye es si Domingo es el candidato. Bueno, yo no creo que el PLD, como no debiese ser la sociedad del Distrito Nacional, pueda darse el lujo de perder un talento con la capacidad y la preparación de Domingo Contreras. Yo creo que una alianza tiene que ser ganar, ganar, pero no solamente ganar, ganar partidos, tiene que ganar la sociedad. Tú tienes que apostar a tus mejores hombres y a tus mejores mujeres. Tú puedes tener dos compañeros valiosos, dos compañeras valiosas, pero entre los dos tú tienes que apostar. No solamente quien recupere una plaza o quien gane una posición, tiene que ser la persona más preparada, más capacitada, que vaya realmente a hacer una buena gestión. Y los egos, ¿tú crees que se pongan a un lado y se sincericen para hacer una buena alianza en la capital? Porque a veces se ponen delante las pretensiones personales y no el colectivo. Y como en el pasado Paz fue candidato a senador por el PLD, hoy cruza a la acera del frente, a la fuerza del pueblo. O sea, ¿cómo sería esto? Porque para dividirse y salir del poder, entonces se separan. Entonces, ¿aliarse ahora para competir? ¿Sería como una alianza de macos y cacatas, como la que digo el expresidente Medina, aquella vez? Bueno, primero, nada humano me es ajeno. Y creo que un líder político sabe que hay momentos en que puedes salir adelante con tus aspiraciones y hay momentos en que tienes que sacrificarte, porque aquí lo que importa más nunca puede estar a merced de lo que importa menos. Y a veces hay que hacer sacrificio por el bien de los partidos o por el bien de una alianza. Yo creo que cuando tu aspiración no es beneficiarte a término personal, sino ser un servidor público, yo creo que poco importa al cargo que tú vas. Los egos están en todos los partidos, los egos están en diferentes tipos de personas, pero yo entiendo que por eso hay una comisión, por eso en las direcciones de los partidos van a tomar las decisiones y habrá que, lamentablemente, hay gente que se pondrá brava. Sobre una alianza de cacatas y cómo fue la parte de... De macos y cacatas, como la bautizó el expresidente Medina. No le haga mucho caso a Anderson, que eso tiene como cocorica. Yo creo que es un partido que ha sido, que ha dirigido los destinos de este país con desarrollo, con servicios públicos de calidad, sacando a muchos dominicanos de la pobreza y trascendiendo por el camino que ha llevado el PLD a este país. Yo no creo que puedan haber cacatas. Francis, en términos propositivos, es decir, es muy normal y muy natural. De hecho, la política es parte de eso. La alianza es algo natural en la política. Nadie sube solo al poder, siempre tienen que concertarse alianzas, uniones. Pero en términos propositivos, fuera de concertar o salir ganadores en un certamen electoral, ¿qué hay detrás de esa alianza en materia de políticas públicas que puedan beneficiar al país? Yo creo que sin lugar a dudas el Partido de la Liberación Dominicana y los gobiernos del PLD han demostrado que ahí están los hombres y las mujeres que saben gobernar, que no van a improvisar, que tienen un plan de gobierno. Entonces, en una alianza, lógicamente, no solamente se va quien va del tuyo o del mío. Se tiene que ir con una propuesta cohesionada para que cuando esa persona llegue, sepa que hay aspectos que no son negociables, como decía al principio. ¿A qué vamos? A servir, a ayudar al desarrollo económico local de los territorios, a tener mejores gobiernos locales. Y eso tiene que ser parte de la propuesta. Lógicamente, no estoy en la comisión, pero entiendo que en este proceso de cada vez más de renovación de nuestro partido, de tener a sus mejores hombres, a sus mejores mujeres, en este momento de combinar lo mejor de lo que estaba con lo mejor de lo que viene, lógicamente no va a ser negociable llegar por llegar, ni estar por estar. Sobre todo porque el que llega va a tener mucho trabajo, porque después del retroceso y el caos en que está dejando este gobierno, a los gobiernos locales y el país en materia de políticas públicas, trabajo va a haber y mucho. Francis, se me ocurre preguntarte, ¿tú no vas ahora en este proceso en la boleta? Mira, realmente no es algo que Domingo y yo hayamos discutido. Domingo sabe, y se lo he reiterado, me puede poner jefa de ornato y aseo, me puede poner jefa de cocina porque voy a estar a su lado. Realmente el privilegio es para mí poder estar al lado de un hombre que sea preparado, que es coherente, porque Domingo no quiere ser alcalde por ser alcalde. Por eso yo siempre invito a la ciudadanía, no se fijen solamente en lo que la gente dice, fíjense en lo que la gente hace, en su trayectoria de vida, en su capacidad. Si hay un hombre que ha sido coherente en el cuidado de la ciudad, en los temas del medio ambiente, en la calidad del aire, en por qué sembraron algo, ha sido Domingo Contreras. Entonces yo lo voy a acompañar en esa visión. Yo no quiero que nuestro país se repita lo del 4 de noviembre. Aquí hubo muertos y parece que no pasó nada. Aquí se inundó una cantidad de barrios, no pobres, clase media y alta, y no pasó nada. Recuerdo que fueron tres horas de lluvia. Sí, claro, creció la lluvia, pero está colapsando nuestra ciudad y ¿qué está pasando? Nada. Bueno, basado en... Francis, pero en gestiones anteriores de alcaldías del PLD, se decía que invertir en los inbornales era algo que no se veía, y por eso los gobiernos municipales del PLD le hacían caso omiso a eso. Bueno, eso no es una exclusividad de los gobiernos del PLD, porque ¿cuántos gobiernos de oposición fuera del PLD ha estado en el Distrito Nacional? No, porque fueron tres. Incluyendo en los últimos años. ¿Qué quiero decir con esto? Efectivamente hay una cultura en muchos políticos de todos los partidos, y creo que esa es la invitación a los partidos, que llevemos los mejores. Aquí no debemos votar por el menos malo. El dolor de cabeza de los dominicanos debiera decir, en los tres partidos, cuatro partidos, todos son buenos, vamos a votar por el mejor. Eso debiera ser la aspiración, porque nadie quiere que ningún partido lo haga mal, porque si lo hace mal, ¿quiénes sufren? La ciudadanía. Por eso la oposición tiene que ser constructiva, no criticar por criticar. ¿Qué quiero decir con esto? Lógicamente hay una cultura, déjame hacer esas obras que más se ven, esas obras que puedo cortar la cinta, que puedo poner la tarja, pero nuestras ciudades necesitan realmente apostar a proyectos, acciones e iniciativas que detonen el desarrollo, pero sobre todo que no le pasemos paños tibios a las grandes problemáticas que, tal como lo dices, se han ido acumulando de gobierno tras gobierno, gobierno local y gobierno central. Por eso yo decía, cuando Danilo Medina impulsó plan de alfabetización, qué bueno, porque eso no se ve, eso no se inaugura, pero eso no es necesario para el país. Cuando se apostó a tener estancias infantiles y a ayudar a que todo el tema de nuestros niños se viera, eso no se inaugura, salvo las estancias, pero a esos temas es que nosotros tenemos que apostar y a la inclusión social. Entonces yo siempre he dicho, lo que está mal, está mal, no importa quién lo haga. Y lo que está bien, está bien y hay que aplaudirlo, no importa quién lo haga. Yo creo que la generación de hombres y mujeres que estamos en política, donde está tan contaminado lo bueno, lo malo, lo regular y lo pésimo, es que tenemos en los partidos que estemos, juntarnos para hacer las cosas bien desde las trincheras políticas en las que estemos. Francis, en la tarde de hoy el PRM juramentó al alcalde de Puerto Plata. De la Isabela. De la Isabela de Puerto Plata. Y en los últimos meses hemos visto cómo se han desbordado alcaldes del Partido de la Liberación Dominicana que han migrado a las filas del Partido Revolucionario Moderno de cara a las elecciones del 2020. ¿Cómo están los candidatos de ustedes a nivel municipal en términos nacionales? Porque por lo visto alcaldes en ejercicio están dando el salto hacia el partido que está gobernando. O sea, esto significa que se le haría más fácil repetir en la boleta del PRM como alcalde de esos municipios y de esas provincias. Bueno, lo de repetir, eso habría que verlo. ¿Por qué? Porque a mí me da pena con los compañeros del PRM, donde tengo grandes amigos. Porque a muchos de ellos no le han cumplido y ahora encima le están llevando compañeros que decían que eran malos, que eran corruptos, ahora se lo están llevando para quitarle los puestos a ellos. Tiene que ser difícil para mis compañeros y amigos del PRM que uno quiera y aprecia. Nosotros, lógicamente, y yo lo digo y siempre lo he dicho como municipalista de 25 años en el ejercicio, cuando hablan de comprar alcaldes a mí me duele. Porque eso habla de una generación de compra y venta. El que compra es porque alguien se está vendiendo. ¿Qué quiere decir? Que una persona que se vende porque le dieron dinero, porque se ha documentado y se entregó a las autoridades, donde le están dando más obra porque te fuiste al partido de gobierno, eso no es el ejemplo de lo que debiese tener ningún partido. Una persona, no que traiciona a un partido, está traicionando a la ciudadanía que votó por él. O sea, que están saltando por prebendas. Sí, pero eso se ha dicho en todos lados, se ha documentado. Y los compañeros van, no, mira, vino fulano y me ofreció que si 10 millones, que si 15 millones. No me consta porque a mí no me lo han ofrecido. Y cuando alguien intentó ofrecerme, le dije, yo no estoy en venta. Y no me voy a ese partido ni por un puesto, ni por un cargo, ni por dinero. Y yo lo corté de raíz. Ahora bien, se vio en las preinscripciones ahora los puestos. No quedó un solo municipio donde no se inscribiera para candidato alcalde, regidor, director de distrito. Masivamente están asistiendo a la escuela. Se han tirado a hacer campañas. Entonces el Partido de la Liberación Dominicana tiene un ejército de hombres y mujeres que están preinscritos para poder llegar a estos puestos. Y este dinamismo, además, como dicen, en política no hay espacios vacíos. Alguien se va y lo ocupa. Yo nunca soy partidaria de que nadie se vaya. Ni tampoco voy a satanizar que alguien se pueda ir. Porque hay muchas razones por las que una persona se puede ir. Lo que estoy en contra es cuando se va por un beneficio personal, porque eso para mí no representa a los hombres y las mujeres que estamos en política adecentándolas y trabajando para hacer una mejor política. Entonces cuando alguien lo hace mal, nos daña a todos en todos los partidos políticos. Francis, hablando un poco ya de la candidatura presidencial, en su caso el candidato Abel Martínez Durán. Se vio hace un tiempo unas confrontaciones internas que hubo y unos ciertos malestares que en su momento incluso el histórico dirigente Francisco Javier puso su renuncia como jefe de campaña. Y luego, más adelante, un asesor también externó de manera pública que también se salía de la campaña y de unas declaraciones públicas. Y se dicen muchas cosas. Se dice que hay ciertas conspiraciones a lo interno de ese partido para debilitar a Abel Martínez, como que el bando está dividido. ¿Qué tan de cierto es eso? ¿Y cómo se encuentra la candidatura de Abel Martínez en estos momentos? Bueno, ustedes saben que la política no es aburrida. Y si hay algo que en esta época vamos a ver es de todo y a escuchar de todo. Y la campaña es divertida. La campaña es divertida, la verdad que sí. Mira, mi madre me enseñó y nunca se me ha olvidado. Tú no puedes evitar que hablen mal de ti, pero siempre puedes evitar que tengan razón. Yo creo que en torno a Abel Martínez, que es justamente el candidato joven, un candidato sumamente preparado porque ha pasado por el poder legislativo, por el poder judicial, por el poder local, y ahora va a llegar al poder ejecutivo. Tiene la experiencia de Estado. Lógicamente, Abel es una persona preparada, con formación, una personalidad definida. Lógicamente, tú no tienes por qué siempre coincidir. No es verdad que en todos los partidos todos siempre nos estamos besando y abrazando. Hay disidencias, hay coincidencias, hay momentos que se impone la democracia y aunque tú no estés de acuerdo, tienes que aceptarla. En el caso del famoso asesor que decía, quedó, eso fue desmentido, no estuvo nunca contratado. Incluso se le invitó a que presentara un contrato, no lo presentó. Y en el caso de Francisco Javier, efectivamente ya Francisco Javier dijo en una comunicación las razones por las que no se ponían de acuerdo. Y yo soy de las que entiendo que si tú no logras ponerte de acuerdo en situaciones que quizás para ti son simples, pero para alguien sí es complejo, pues lógicamente tienes que renunciar. Pero en el caso de Francisco Javier, también quedó claro para lo que decían que se iba, que se iba para otro partido. Está sumamente integrado, sumamente activo, sigue siendo parte del equipo de estrategia, lo que pasa que ha sido ya un equipo de estrategia mucho más ampliado, donde se han integrado otros compañeros. ¿Y cómo va el crecimiento en ese equipo de estrategia? ¿Cómo van los números de Abel? Van muy bien. Y creo que cada fin de semana, no solamente por lo que dicen las encuestas, sino lo que vemos en el cariño, en el calor, en el amor, en la cantidad desbordante de personas, no solamente del PLD, personas de sociedad civil y personas de otros partidos que también han querido sumarse. Yo creo que esto no acaba hasta que no acaba. Falta todavía, primero, un primer escaño, que son las elecciones municipales, luego viene mayo, y como dicen, en política, cualquier lluvia te puede cambiar. Eso en los seis meses. ¿No temen ustedes, Emilia, no temen ustedes que siga la hemorragia de dirigentes que están saliendo del PLD para fundamentarse en la fuerza del pueblo con el expresidente Fernández? Bueno, te voy a dar una respuesta más personal, porque no te la voy a dar institucional. Yo creo que hay procesos en la vida que a veces pueden ser dolorosos, como un divorcio. Pero cuando algo no funciona, yo creo que si una persona no está a gusto, no está contenta, lo que está generando sentimientos negativos o de apatía, yo no quiero que se vaya. Pero si se fue, que le vaya bien. Ahora bien, en el PLD, lo que pueden estar seguros, que estamos un grupo de gente, que estamos claros en lo que estamos haciendo, no estamos improvisando, estamos muy optimistas y muy positivos. Y estamos seguros que en estas próximas elecciones, la generación de hombres y mujeres que van a llegar primero a los destinos de los territorios del país y luego a la presidencia, se van a sorprender. Nosotros estamos haciendo lo que hay que hacer, cuando hay que hacer. Maravilloso, Franz. Y para terminar, ¿cuántos profesores tiene la Escuela de Gobernanza Municipal? Mira, la verdad que qué bueno que me hacen esa pregunta porque me llena muy, muy de orgullo. Hasta ahora, nosotros no hemos repetido ningún curso. Y no solamente son cursos en temas municipales. Los estamos capacitando de manera integral, desde cómo hacer un discurso, de campaña política, inteligencia emocional, trabajo en equipo, porque un alcalde no solamente va a firmar cheque y a recoger basura, tiene que estar formado de manera más integral. Y el 95% de los profesores son técnicos del PLD. Tener el lujo de tener a Andrés Navarro, hablándote de diplomacia urbana y de ordenamiento territorial, a Domingo Contreras, hablándote de residuos sólidos. Y si te empiezo a mencionar, realmente es un personal. Eso es lo que habla, que no hemos tenido que sacar a buscar afuera, porque adentro tenemos un personal altamente calificado. O sea, que han vuelto sus raíces a la formación, a la capacitación, a aquel partido que el otro partido, que el modelo era la capacitación, la formación, tanto política como profesional. O sea, han vuelto, hubo que salir del poder para volver otra vez a la génesis del PLD. Bosch decía, la cantidad de los miembros es importante, pero la calidad de sus miembros es aún más importante. Yo pienso que el Partido de la Liberación Dominicana, como le va a pasar a muchos otros países, a muchos otros gobiernos y partidos, hay un desgaste que es natural después de tantos años de gobierno, y es lógico concentrarte en la gestión de gobierno, y a veces descuida los temas partidarios. Entonces, no hay cosa mala que no tenga algo bueno. Y lógicamente, el salir del poder nos ha permitido revisarnos, reflexionar. Por eso yo siempre digo que el eslogan de Danilo Medina a mí me gusta, porque representa lo que debe ser una gestión. Continuar lo que está bien, corregir lo que está mal, y hacer lo que nunca se ha hecho. Aunque eso se debe a la autoamérica también. Gracias por haber estado en el nuevo día de la noche. Y desde aquí, mis felicitaciones a Patrick Valerio por haberte formado de esa manera. ¡Ah, yo adoro a Patrick! Es mío, como le digo yo a él.